¡Mierdoles! El primer juego de hoy es Teenage Mutant Ninja Turtles, aunque en la versión que tuve aquí y que se jugó en Europa era Hero Turtles en vez de Ninja, porque la palabra Ninja ya lo dijo cuando los arcades que estaba muy mal vista. La crítica de este juego, la crítica así más que podía encontrar, dice No tiene la palabra Ninja en el título, pero ni eso lo salva de ser absolutamente horrible en todos los sentidos. Te divertirías más jugando con una tortuga real. Esto lo dice la revista Amiga Power. ¿Qué animación más exquisita? Pero bueno, pero bueno. Tú diré a un niño, que esto es un juego de las tortugas ninja para que se lo pase. Pueden aquí esperando a que cargue el nivel. ¿Cómo se salta? ¡Ay, Dios mío! ¡Que se salta! ¡Madre mía! Pero como... ¡No, hombre, no! ¿Pero cómo cojones...? ¿Así voy a saltar? Sí, hombre. Esto tiene que ser coña, o sea... Se hace salta con el botón de pegar apretado y moviéndolo en cualquier dirección y salta. Y el salto, pues obviamente es súper incontrolable. Es peor que el de la NES todavía. De la NES lo encuentro un poco más jugable. Era muerte a pellizcos. Pues sí, es como si te asesinaran con un arma súper ineficiente como, yo qué sé, un bastoncillo de los oídos, una cucharilla de café o... El siguiente es de 1988 y es Thundercats. Para Amiga. ¿Qué dicen de él? Pues de él, la revista Commodore User nos dice... Para ser honestos, no me mostré muy emocionado cuando oí que él y te iba a hacer un juego de la serie Thundercats. Primeramente, porque no hay mucho que puedas hacer con unos dibujos sobre cinco mutantes felinos y su lucha contra una momia egipcia. Todas mis sospechas fueron confirmadas ya cuando lanzaron las versiones de 8 bits. Sin duda, un juego soso y aburrido. Gracias. Las gracias me vais a dar cuando acabe con esto. Un ra, el que no muere. Muy bien la música, muy bien los efectos, muy bien todo ahí, eh, campeones. Todo genial. Es feo como su puta madre, sí, pero feo, feo, eh. Cuando llegas ahí a la señal del Macauto, pues ya pasas de nivel. Pues bueno, hoy la cosa va de juegos que destrozarán las series de dibujos de vuestra infancia. Ahora estamos reventando a los pobres Thundercats. Leo no se recuperó del trauma, nunca. Mira, la pistola es mejor que el legendario ojo de tondera este. Esa es la pistola que se quita en las espadas legendarias y las zalandajas estas. La espada la va a coger tu padre. Y es que el salto... Cago en sus muertos. Porque es así, es puto horrible. Pero es que el salto además, cuando haces el salto, tarda como una especie de... Como medio segundito, eh. Hace así como una especie de lag de medio segundito al saltar. Y es horripilante. Y a veces lo hace, a veces no, por lo que veo. Depende si saltas en diagonal o en vertical. O sea, es horrible, tío. A ver, mira, los romanos de Asterix, pero mal. No. Cabrón. Ah, ahora puedo elegir cualquiera de los cuatro elementos. Qué maravilla. Voy a elegir aire. Uh, no. A tomar por culo. Next, Clever and Smart. También conocidos como Mortadero y Filemon para Amiga, 1988. Y dicen de él, World of Long Place, dice de él. Este juego es tan horrible como fantástico el cómic en el que se basa. Así que, cada uno que saque su medida ahí, ¿no? English, francés o Deutsch. Tócate los cojones. Eh, español, pa' qué. Vale, tócate los huevos, eh. A ver qué es esto. Eh, what? Qué decir, ¿no? No lo sé, no lo sé. Pero es que encima creo que hay tiempo. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Sí, andan ahí cojicos de la mano. Hostia, ¿eso qué es? Qué engendro de satanás es ese que persigue. A Filemon le faltan los dos pelos esos de la cabeza. O sea, aquí son calvos por igual. Esa gente tiene un garrote en la mano. Eso me van a pegar seguro. ¿Qué cojones? De verdad, o sea, estos teletransportes que se montan aquí tan válidamente. De sonido muy bien, eh, también. Le falta cinemática, le falta cinemática ahí. A ver, a ver, a ver, vamos a ir. Ahí hay unas salidas, alcantarillas. A la cagar, este juego ya. El siguiente es de 1988. Mickey Mouse, The Computer Game. Dicen de él, Advanced Computer Entertainment. Dice de él. Los gráficos y el sonido no están mal, pero la acción peca de simplista. La jugabilidad se acaba volviendo muy sosa y muy simple, especialmente en los minijuegos. Sonido real del juego ahora mismo, ¿vale? Que lo sepáis, quiero decir. No es porque lo haya pausado ni... No, esto suena así ahora mismo. Está cargando Super Bestia de disco duro, eso sí. Bueno, de disco duro, de disquet ahora mismo. Esa era música, eh. Eso es lo que están haciendo mis neuronas ahora. Como los elefantes de Dumbo cuando se pilla el pedal. A ver, Mickey está un poquito rechonchito. Este sonido raya, eh. O no. Control... Control super, bien. Este realmente no lo he puesto de per se, porque sea una mierda, propiamente dicho, sino porque es una licencia tremendísimamente desaprovechada. Juego hecho super simplista. Control muy mejorable, pero no es un juego nivel mierda. Esto es más una pataleta mía personal, este juego. Yo paso el fantasma porque no me queda agua en mi pistola. Pero este juego simplemente es un respirito, eh. Para los que viene después. Y si el agua te la dan matando enemigos, pues ya ni te cuento. Porque no puedo matarlos de otra manera, ¿no? Son bastante insistentes, eh. También debo decir. ¡Ay! ¡No! ¡Déjeme! Cracket. Te pone el crack ahí. Y un jazpe el cracket va ahí, fulanito. ¡Hostia, qué puto amo! Vale, o sea, hay que racionar muy bien el agua, ¿no? Que educado saluda y todo, eh. Así que no dispararemos si no es estrictamente necesario. Este sí porque es un cansino. Y este también. Este no se muere, por lo visto. Esto le da bastante igual. Ah, vale. Es que por aquí no podía subir. Esto es como mierda. Culpe. Es que había que sellar puertas. Primera noticia que tengo. De que hay que sellar puertas. Es que me hacen bajar. ¡Qué maravilla! ¿Qué coj... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Y por qué ahora tiro martillos? ¿Y qué son estos? ¿Qué son grifos? ¿Qué es esto? Un martillo para clavar los clavos. Porque los que estoy lanzando, así como si no hubiera un mañana, no son suficientes. Se ve que no funcionan. Vale, ya hay unas tablas de madera, supongo que para sellar la puta puerta. Y luego intentar salir. Inútilmente, claro. Porque me pierdo muy fácil. Uf, ya lo hemos visto. Ya lo hemos sufrido. Bueno, pues el siguiente juego es de... De 1989. Bugs Bunny, Crazy Castle, para NES. Y de él, Questicle.net dice... Tal vez lo que más me descoloca de este juego es que se las arreglara para tener un pequeño ejército de secuelas a lo largo de los años en varias plataformas. Incluso llegó a Game Boy Advance, aunque sea difícil de creer. Ni siquiera sé cómo pudieron estirar tanto este concepto tan idiotizante y tan rematadamente soso. Ahora, claro, es el disgusto de la música así fuerte. Es que pequeñico es el sprite. Vale, vamos para allá. Puedo saltar. Eso es lo primero. Porque este bicho es malísimo. Y si caigo de muy alto... Ah, no. Pues vale, por lo menos. Sí, hombre. ¡Aaah! Pues... Pugs Bunny ha muerto por contacto con un gato. ¡Toma! Por supuesto, la caída es totalmente en vertical. No puede... Llegar a ningún lado. Supongo que habrá que pillar todas las zanahorias estas. Y para eso tengo que ir por aquí. ¡Madre mía! Algunos recordaréis haber visto esta cosa en la tele. Pues este es el juego malo de esa cosa de la tele. Pues el siguiente es de 1992. Sega16.com nos dice de él. Globalmente, este juego es el clásico juego malo. No te gastes tres pavos en él para tenerlo en tu colección. El sonido es miserable. Los gráficos son mediocres y la inteligencia artificial hará que quieras arrancarte la camiseta a lo Hulk Hogan. No es divertido. Es muy irritante. Es lo bastante excepcionante como para inflarse de esteroides y ponerse a romper cosas. Cara a cara, torneo... Creo que solo me deja elegir... Solo me deja elegir cara y torneo. Es que no me está dejando... ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Espérate, que esto está configurado muy raro. Déjame un momento que voy a configurar bien las cosas. Un segundito. No me deja cambiar aquí de letra, pero pondré ahí... ¡Aj! Hostia, pero qué control del puto demonio es este, tío. En serio. Vale, vamos a... Ahora sí que podemos head to head, ¿vale? Ahora sí. ¡Ahora sí! Ahora sí. Player to unión, hostia. ¿En serio lo he puesto a doble? ¿Qué cojones? Eso... ¡Uy! ¿Ya? Mierda, más incomprensible. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Tramposo! ¡Ya! ¡Qué control de mierda! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pero bueno! Me he quedado ahí planchado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cojo? ¿Qué? Espera, ¿qué? Madre mía, pero el fatal, ¿qué es esto? Sí, hombre. No sé de qué va. Habrá que subirse las cosas estas. No, estas cosas no me dejan subirme. ¿Qué es esto que está pasando? ¿Qué es esto? ¡Pum! Me voy por ahí abajo, vuelvo a trepar, me da igual todo. Ah, que solo tengo que saltar. Madre mía, pues sí. Ah, mira, ya está. Y vuelve a empezar el juego a la cagar, hombre. Vamos con el siguiente. Pues el siguiente es de 1989 para amiga. Tom and Jerry, Hunting High and Low. Advanced Computer Entertainment nos dice de él. Llamar a este juego completamente injugable no sería justo. Lo justo sería decir casi completamente injugable. Los fans de Tom y Jerry alrededor del mundo estarían decepcionados por esta oportunidad perdida de hacer un buen juego basado en la legendaria pareja de dibujos animados. A la basura. Con la intro se han lucido lo que han podido y ya está. Pasan aquí esperando a que presenten lo que sea. Está cargando a lo bestia ahora mismo. El sonido, como siempre. Y esas manchitas. Mira, este de aquí es manchitas. La mascotica. Ay, manchita. Guapo. Ojo, ojo. Ah, empieza esto ya así, a la buena de Dios. Qué forma más estúpida saltar de este muñeco, eh. Ya te lo digo. Muy bien. He perdido 30 segundos. No has perdido la vida, ¿no? Has perdido 30 segundos. Encima, los ítems que yo había usado contra el puñetero gato, eh, no... Pero me quedo ahí atrapado en la mierda esta. Venga, venga, venga. Qué inútil de bicho, por favor. Uf, no, no. Y si vieras el control de esto... Ya solo por el salto, la forma que tienes de saltar es... Ah, no está el gato. Ahora que le creo estampar algo en la cabeza. Ven aquí, desgraciado. Ahora va y no lo hace. Muy bien. Hasta aquí puedo pasar por debajo de las mesas según les conviene o no. Nada, musiquilla es otro tema aparte, eh, también. Toma, me llevo el queso. Para dar facar. Pero ¿cómo salgo de aquí? No puedo ir por la otra parte. Ahora viene el que os he dicho que vais a tener que ponerlo en vídeo. Es de 1987 y es de Real Ghostbusters. Los de la serie de dibujos o los que hace fantasmas. George Sinclair nos dice... Incluso con lo aberrantemente malo que es, la cosa podría haber sido un pelín más soportable, no mucho, de no ser por la banda sonora. Sí. O sea, si como yo pensabas que la canción de Ray Parker Jr. era repetitiva, no has visto nada aún. Ojo ahí, eh. No sale, ahí lo tenéis. Esto me recuerda al vídeo ese que vimos de Juan Pilila. Se comporta así como de forma semejante. Pues es todo el juego así, y tintiza. Lo voy a bajar. O sea, os puedo entender. Pues esto es lo que nos hubiéramos... Lo que nos hemos perdido, ¿no? Lo mejor es que lo que hicieron fue pillar un juego japonés, el Meikyu Hunter, no sé qué, que ya existía. Así, y cambiarle las cosas para hacerlo de cazafantasmas. Así que ni siquiera se molestaron a hacer un juego. O sea, tú mira si también es para darles un capón, ¿sabes o qué? Pues este juego es de Game Boy, y ya lo veis, ¿no? Ah, no lo pone ahí siquiera el título cojonudo. Pues el siguiente es de 1991, y es Bart Simpson Escape from Camp Deadly para Game Boy. Y crappygames.org nos dice... Los diseños de los niveles son casi iguales. Los controles son pobres, el gameplay predecible. Los gráficos son pobrísimos para un juego de Game Boy de 1991. La banda sonora es repetitiva a más no poder. Si queréis que os diga algo útil sobre este juego, es que pausando y pulsando A quitáis la música. De nada. Esa es la crítica. De momento no se atreve a sonar el juego. Ahí, ahí vamos. Equipo a Bart Simpson, equipo B y todos los demás. Cierreo. Cierreo. No. Hostia, qué sonidote, ¿eh? ¿Por qué no para seguir gente aquí? Hostia. Auditivamente es una tortura, ¿eh? Por lo menos. Putas abejas. ¡No! No pasa, güey. Game over. Nos dice. Ah, claro. Puedo trapar... Tócate los cojones, que puedo trapar por los árboles. Salto más inútil de la historia. El siguiente es Real Rats in Paris para Game Boy Color del año 2000. A ver que esta crítica es larga. Más orientada. Más orientado a la acción y con algunos minijuegos, como una fase del juego que te pone a los mandos de un avión para fotografiar monumentos. A pesar de todo, el aburrimiento es omnipresente. La factura técnica es correcta sin más, pero la jugabilidad es directamente catastrófica. A menudo es imposible evitar a ciertos enemigos. Demasiado cruel para un público objetivo cuya media no supera los 10 años. Durísimas declaraciones. Os dije que hoy iba a destrozar series de vuestra infancia. De la infancia algunos, por lo menos. Start options. Bueno, pues nada. Ya para leer esto aquí. ¿Qué es esto? Uy. Toma, le he dado a uno. Qué mierda de controles este, ¿verdad? Sí, hombre, va. Se lo había dado. A los dos, además. La nueva caseta de estafador de feria. ¿Ya? ¿Ha acabado el suplicio? Joder, menos mal. Música fantástica. ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¿Qué es esto? Toma. Muy bien. Estos saltos, muy bien, ¿eh? Todo. Cabrón. Hay una música que está un poco trayera ahí. No sé si ven los interruptores azul, pero los voy a activar igual. Ahora, gráficamente sí que está chulo. O sea, por lo menos los personajes lucen bastante bien. Hostia, por Dios. Hostia, por Dios. Pesado. Se hace esto, tío. Pues el siguiente, el número 11, es de 1996 para Mega Drive. Y es Smart Travel the World. O sea, los pitufos viajan por el mundo. La crítica de SEGA16.com dice Estoy intentando seriamente poner alguna nota o recomendación positiva, pero solo puedo pensar en negativo. La dificultad no es demasiado alta, la variedad de diseños no está mal, el juego debería encontrar un hogar decente con cualquier niño novato, adulto insomne o borracho. Sin embargo, para aquellos con habilidades lúdicas, sueño normal o falta de acceso a habilidades alcohólicas, será como mucho algo para que no le entre polvo a la granura de cartuchos. Sí, hombre, en francés lo va a jugar tu padre. Cristal tembloroso ahí en el fondo. ¡Cataplum! El cristal se rompe. Los cristales de toda la vida hacen cataplum cuando se rompen. En casa de la gente que ha hecho este juego, tenemos un pitufo random, porque nunca sabes cuál es cuál. Con la pitufita, o sea, las opciones que trae esto. Música on, nivel medio. Vamos a dejarlo así. Como por arte de magia, pone ahí. Como por arte de magia, pues nos comemos este mojón. Vamos a ver. Esto que hace pega patadas, esto salta. Esto no hace nada. Si salta encima de los bichos, ¿te los cargas o...? Sí, vale, bien. Entonces, bien. Gráficamente no está nada mal, es lo que estaba diciendo antes. Que a mí, por ejemplo... Estamos aquí pitufiando. Mira, ya encontré mi primer obstáculo. Un árbol del que no puedo salir. No sé qué está pasando. ¿Qué? Bueno, pues he hecho algo que no sé qué es. Y me he ido... ¿Qué cojones todo? O sea, yo no entiendo nada de esto. Que una serpiente, que además será malísimo para la salud, pero... No puedo hacer nada con esto. ¿Qué cojones todo, eh? Es que no sé qué hacer aquí. Porque es que si ahora me voy por aquí, no puedo volver a subir. Y he hecho antes una cosa rara, así como una especie de transporte. Pero no... Ah, espera, espera, espera. Que hay un botón... Madre mía. O sea, vale, hay un botón de correr, ¿vale? Y si lo tienes apretado, pues pegas unos saltos del copón. Claro que sí. Ahora voy por aquí. Ahora soy Sonic. Mira, mira, mira qué saltos doy. Y ahora sí, ahora va... A tope. Yo de los pitufos creo que tuvo un papá pitufo. Pero así de esos de goma, de esos bastante cutroncos. Vale, aquí hay otro teletransportador de estos feos que no sé. Me cago en mi vida. Que tienes que apretar para arriba y el A y el de salta. O sea, es una locura. Mira esto. Me cargo al puto loro. Todos los putos mojones estos. Y ahí había otro creo. Ahí está. Ahora va a que saltar encima el loro. Sin el loro ni sus muertos. ¡Hala! De transportación misteriosa. Vale, muy bien. Y me ha matado. Vale, el siguiente juegardo que nos ocupa es de 1994. Es para Mega Drive. Alguno lo habrá jugado. Este es más común haberlo tenido. Mega Drive 1994 y es Virtual Bar. La revista Game Players decía. Aunque me encantan los Simpsons, me ha decepcionado mucho este juego. Los gráficos parecen hechos por amateurs y el control no es demasiado preciso. Los efectos de sonido están bien, pero la música casi me pone a dormir. ¿Dónde está la diversión? Avisadme si la encontráis. Ojo, eh. Vale, esto está guay. Esta parte está más o menos bien hecha. Esta es la gureta del dolor. Vamos a darle. ¿Qué nos tocará? ¿Con qué nos tocará sufrir hoy? Vale, estas escenas están graciosas. Pero bueno. Qué puto gratis. Ay, 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 ay. Ahora me he saldado otra vez el tío que se ha atascado ahí. Es que no sé cómo se... Mira cuántos spider cerdos. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Ahora soy porcino? O sea, el payaso con la cosa esa eléctrica es muy perturbador, eh. Hostia, ¿has reciclado el medidor de vida del Bartzheimer? Lo has reciclado totalmente. ¿Qué hago con esto? Espera, que puedo... Vale, ahora se nos va a tocar toda una llave. Madre mía, el Bartz porcino. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Pero bueno! ¿Qué cojones, Homer, tío? Madre mía, que forma más absurda de pegarte en esto. ¡Ay! ¿Pero por qué Magui me odia? ¡Lisa! ¡Hija, vete a cagar! Acabo de matar a Lisa. Lo sepáis. Creo que lo más que he llegado en un minijuego de estos. ¡Hala, sí, hombre, pero bueno! ¡Hala! ¡Venga! El pedrusco ahí en la cabeza. ¿Ya? No, por supuesto. ¡Oh, bueno! ¡Qué clase de hijo de... ¡Putos pedruscos ya! Por favor, que se acabe. ¡No! ¡No! ¡Oh, qué cojones! Gente a la que le gusta este juego. Este juego es para NES de 1987. Y se llama Mickey Mouse Capade. O sea, es de Mickey Mouse, pero hacen un juego de palabras con ratón y escapada. Mouse Capade, ¿vale? La crítica de ClassicGames.net nos dice... Supongo que todo el mundo debe empezar por alguna parte. Tal vez Capcom licenció este juego como una manera rápida de hacer uso cuanto antes de su nueva licencia. Los recursos invertidos en su lanzamiento hubieran podido servir para crear un título original. Sé que este juego tiene fans, pero ciertamente no soy uno de ellos. Es simplemente un juego mediocre y horrible que está mucho mejor en el olvido donde debe estar. ¡Ah, no puedo atacar! ¡Oh, Dios mío! Y tengo que llevar a estos dos juntos, ¿sabes? ¡Y su puta madre! ¡Qué cojones! ¡Los llevo juntos! Tengo que ver una silla, me voy a pegar. Este juego no está hecho directamente por Capcom. Creo recordar. Está como distribuido o tal por Capcom, ¿vale? ¡No! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno! Ahí no puedo pasar, qué bien. Ya ahora sí que puedo pasar. ¡Dios, qué agonía de control! Tía, Mini es muy lerda, ¿eh? Está pobre. Claro. Súper bien, súper bien pensado para controlar esto. Fan house, una casa de la diversión, vamos. ¡Hala! Mira tú qué bien. Ahora qué, cabrones. Ahora qué, cabronazos. Acabéis a cagar. Las arañas no parecen muy matables, debo decir. Un puto Isidoro este. Quiero matar. A las escobas tampoco me las puedo cargar, aparentemente. Ah, pues sí. ¡Vamos! Y para ganar para los huevos. ¡Ojo! Tenemos final boss ahí. Para encima esquivar esto con los dos monigotes, ¿eh? Encima. Para cagar. Una llave, ¿eh? Para irnos a tomar por el puto culo de aquí, ya. ¡Pues, Mini! Eres retrasada, hija. Ah, venga, va, coño. Ay, Dios mío, pero qué mierda eres. Espera, que se puede romper eso. ¿De qué? Hombre, vida, 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 vida. Sí, algo es. No sé qué puñetera puerta tengo que abrir. ¡Oh, Dios! Qué wonder boy ha sido este momento, ¿eh? ¡No, hombre! Joder, Mini, me cago en tu sombra, hija. Y es The Ren and Stimpy Show. Buckaroo's se llama. Hay varios juegos, pues este es uno de ellos. Hay uno, por ejemplo, para Megatrive, que es exquisito. Pero, bueno, pues aquí va la crítica de Gamefuck. Efectos de sonido irritantes, gráficos subestándar, niveles repetitivos y animación medianamente resultona. Es un juego muy decepcionante basado en esta licencia. Este juego es un coñazo de completar y una completa pérdida de tiempo. Lo odiaba entonces y lo odio ahora. No, señor, no me gusta. Vamos a empezar con una especie de parodia de Robin Hood. ¿La banda sonora esto el rato igual? No. La bofetones. Vale, eso por lo menos mola. Vale, no tiene lo versátil que tenía el de Megadrive, que podías hacer un montón de chorradas con el personaje. Te le han quitado básicamente la gracia que sí tenía el otro. Este es uno de esos juegos de saltar encima de la gente. no hay nada así tipo pausa select porque he recogido un desatascador por ahí para música tío por favor otra vez otra vez me caído a pillar dineros hay mal que por bien no venga que cojones todo que cojones que no what que ha pasado ahí ah espera que puedo va hombre esto que es y pues el siguiente es el de play 1 es el año 2001 inspector gadget gadgets crazy maze y procedo a leer la crítica muy cortita eso sí de all game guide que dice el aspecto multijugador de este juego podría haber sido muchísimo mejor si hubiera sido al menos divertido jugar al modo un jugador elegantes palabras os juro que no o sea no suena a nada esto es así madre mía señor jesús la generalidad de caos ha habido crossover no tiene sonido ni nada o sea esto está así mierda hay que hacer aquí a coño joder su puta madre y ahora que hago con el peloto este que me ha quedado ahí ni se han molestado pa que pa que hombre pa que ya está y ahora que me queda una gema de esas que ahora no sé qué hacer con ella para que necesita esto un modo cooperativo si es una puta mierda pinchando un palo también me está haciendo sudar mal esto y todo para que está esto si no lo usas poner la playpa esto los cubos de basura puede hacer lo mismo si hombre otra vez va a ir tu padre pues el siguiente es de play 1 también del año 2000 y es de los picapiedras de Flintstones Bedrock Pauling EGM nos dice sobre este juego Adrenaline hizo un fantástico trabajo con Ten Pin Ali y otros juegos de bolos porque este es tan tremenda basura llamar a esto bolos es increíblemente engañoso no hay bolos o sea no hay bolos tradicionales perdón que ha cambiado de línea no hay bolos tradicionales algo que no deja en claro la portada lo único que le une remotamente a los bolos es que tienes que tirar bolos aislados colocados en línea como esos niveles de Mario 64 donde ibas deslizándote con el culo pero sin puñetera gracia oh que bien todos como si no tengo nada mejor que hacer que maravilla eh de momento oh boy quitando el tiempo yabba dabba deee ¿y dónde crees que vas a ir Flintstone? bueno, yo... yo... yo lo voy a ir por el día Mr. Slate no lo harás de manera si tu trampa no se caiga por la mañana puedes ir permanentemente vamos que si no hacemos no se que nos despiden que no podemos irnos a casa de trabajo porque al jefe no le salen los huevos está... ya sabéis que la edad de piedra era muy propensa al abuso laboral ¿qué se habla así en inglés? es lo que voces esas estoy traumatizado estoy en shock ahora mismo ¿Puedo soltarme esto? si por dios gracias ¿qué será este? ¿se hace gracia por la voz? hostia, hostia, hostia ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¡ah! fuego de bolos eh... super convencional en sí también hostia ¡hala, hombre! ¿qué coño es esto? y bueno, el control también está siendo una constante esta noche, ¿no? el control tiene telita fina, ¿eh? es que cuesta un montón mantenerlo aquí en el sitio ¡no! venga, venga, venga venga, venga mierda vale vamos, vamos más o menos pero ya habéis visto lo que tiene que ver este juego con los bolos que si te gustan los bolos si querías un juego de bolos de los pica piedra pues mira pues siguen buscando porque esto no es ¡hala! venga ¿qué? pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno ¿esto qué es? ¿qué? ¿qué? a ver, no espera ¿qué es esto? ¿qué está pasando? el siguiente es de Play 1 de 1996 y es Casper el fantasmita amistoso aunque esta es la versión de la película IGN dicen los gráficos al menos son decentillos pero la perspectiva cenital cutre hace que todo se vea plano por no mencionar la absoluta sensación de inutilidad que te invade mientras no haces más que vagabundear por ahí sin nada que Casper pueda hacer excepto parecer imbécil así que ya ves suena muy prometedor y lo es uff Casper el fantasma casposo por cierto sabéis qué nombre es Casper en inglés ¿no? bueno claro o sea en Latinoamérica este fantasma sí le traducen el nombre literal o sea es Gasparín o sea Casper es Gaspar así que sí hay un Casper en los Reyes Magos ¿vale? ¿a qué coger trozos de la película hombre? ¿para qué? hasta hacer dos dibujos de mierda hay una paja uy qué mierda es esto he encontrado brócoli pues muy bien oh dios o sea soy un fantasma que no traspasa paredes empezamos muy bien Casper empezamos muy bien tú y yo fantasma que además es capaz de coger objetos sólidos excelente juego de SEGA el Hang-On y hasta aquí Casper un aplauso para él qué maravilla vamos esto ha sido muy tróspido esto ha sido súper tróspido mira yo o sea esto es difícil de superar ya eh pues el siguiente es de 1994 para Super Nintendo y se llama literalmente su título en inglés es Speedy González los gatos bandidos así tal cual vale y la revista Gameplayers nos dice sobre él este juego plagia descaradamente las mecánicas de muchos otros pero sobre todo de Sonic aunque no consigue aplicar ninguna de ellas bien el control no es precisamente fantástico será el ratón más rápido de México pero se toma su tiempo para pillar velocidad la animación es muy rígida y ninguno de los niveles ofrece un reto decente o interesante lo peor es que las frases propias de Speedy andale arriba etc etc suenan como si las dijera un gerbo drogado y hasta las trancas de helio ojo Sunsoft no sabía qué era de Sunsoft este juego tampoco ¿eh? It's fiesta time ¿qué te parece? los captos bandidos es que tú te crees joder es que hay que oh amigos gráficamente esto por lo menos está bien ¿no? la intro esta la musiquita al menos me trae recuerdos va esto sí no me voy a decir qué nombre ole sí que es verdad que me cuesta pillar velocidad hace una carrera a principios y un aceleroncito ahí que es mortal ¿eh? para ver así de primeras ojo he encontrado ahí un un secret ay dios mío creo que el claxon de mi coche son así gracias ay qué grande a ver lo único que le encuentro el control es un poquito otro espidillo pero tampoco es nada nada del otro mundo yo creo que este señor tal vez ha exagerado un poquito con la con la de review vale vale ahora sí que veo el otro espido de los saltos ahora qué los huevos aquí o qué los saltos son un poquito capullos con este juego me acaba de matar un excremento peludo o algo así y ese es el número de veces que me quiero cortar las venas ahora mismo el siguiente es un juego de 1994 para megadrive y seguramente algunos recordaréis la serie ¿no? vuestros años mozos Mighty Max pues bueno pues seca16.com nos dice sobre Mighty Max pillé este juego esperando un plataformas decente y con carisma que me hiciera atesorarlo me he encontrado un choque de trenes de proporciones bíblicas con licencia involucrada este juego es una prueba más de que los juegos basados en licencias rara vez son buenos juegos no puedo recomendar este juego a nadie salvo a los fans a muerte de la serie y aún así les pediría ir con mucho cuidado de ahí tenemos Mighty Max recordaréis algunos de los dibujillos a ver la música si no se repite todo el rato no está mal se puede jugar en cooperativo por lo visto bueno así en un principio tal pero es que ahora verás el juego yo es que este juego lo tuve de aquí Max va muy trocado va trocadísimo o sea se ha metido vamos de todo hasta las pastillas de encender la barbacoa se ha metido el cabrón ahora veréis los saltos mira los saltos tío como cojones calculas los saltos haciendo eso y bueno y que se agacha también cuando le da la puta gana y se queda agachado que cojones que ah vale ese es colega una fractura en el objeto del espacio-tiempo globo estúpido que no se que hace aquí mira un huevo mira mi huevo huevete el tío cojones que sigue siendo tan incomprensible para mí como el día en que a esto jugué por primera vez vamos incluso la forma de poner el menú ahí en vertical al izquierdo o sea el escudo en vertical al izquierdo que es que esto que coño es tío como ya lo veis Mighty Max para Mega Drive un poderosísimo truñasco a la brasa el siguiente es para Super Nintendo de 1994 es de una serie dentro de una serie voy a joderos Rasca y Pica en un momento The Video Game Critic dice de este juego Rasca y Pica debería haber sido un hilarante beat'em up pero después de varios minutos se siente como la inútil pérdida de tiempo que es la fase de Rasca y Pica en Bartzheimer estaba mejor y eso ya es decir para quien no haya jugado a Bartzheimer pues ya se puede imaginar por donde van los tiros aaa tengo por lo menos la musiquilla aunque sea yo que sé hay venú de opciones me la suda todo baño jurácido a la sí pues empezamos bien este creo que lo pusimos una vez pero el de Mega Drive puede ser muy brevemente porque me recuerda me acuerdo eso de la banda sobre la casi plagiada los Pica Piedra o sea es que está plagiaico eh de los Pica Piedra ¿los Pica Piedra bien o qué? hostia sí que había Danger no entiendo no entiendo esto no entiendo esto este viene muy fuerte lo peor es que me puedo ir de ahí cuando quiero ¿qué? ahora ahora por supuesto a ver me voy a la puta no entiendo esto no entiendo esto me voy no quiero saber nada ahora tengo otro ataque párate los huevos Marcelino así me da igual ya todo lo que vais a ver ahora juego si se le puede llamar así una cosa para Mega Drive de 2004 y diréis de 2004 sí hecho en Venezuela y que como bonus track porque este es el bonus track no tiene nada que ver con series de televisión ni hostias pero he pensado que debería incluirlo se llama Crazy Pa voy a leer la crítica el horrible en mayúsculas el horrible tema del título te destrozará los oídos quitar el volumen a tu televisor o si llevas auriculares quítatelos antes de que tus tímpanos revienten sí he preferido hablar del tema del sonido antes que de su inexistente jugabilidad este señor coincide conmigo en el tema de la jugabilidad inexistente ha dado tiempo a leer todo como podéis ver una maravilla este tema este es el gato el gato paseando por el teclado selecciona un autobús este es el century 390 chasis mercedes benz o volvo o volvo 400 hp 400 hijos de puta han hecho esto capacidad 40 pasajeros extra lujo muy cómodo costoso cambiar bus o seleccionar aquí podemos elegir varios buses con unas fotos de infarto con este temazo de fondo instrucciones mover bus a la izquierda mover bus a la derecha y pues esto es todo lo que podemos hacer y ya está esto es lo que se puede hacer con este juego que te parece mira por ahí vale venga adiós vamos a ver para reiniciar ah para reiniciar todo claro shandy para volver a la pantalla de selección de engendro digo de bus no no aquí se reinicia todo prepárate pone abajo prepárate para la puta acción ah dios mío que color más bonito mira 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 el autobús de barbie pasito para adelante maría un pasito para atrás esto si que es el equivalente jugable a una colonoscopia sabes bueno jugable por decir algo no va queréis otro bus verdad voy a poner un último bus tiras el bus para adelante tiras el bus para atrás y tocas el pito y ya está además tiene dos claxons mira ahora no suena el cabrón pero el otro sí y ya está una maravilla para rematar el mierdoles pues este juego no es de megadrive es de megacd lo vamos a poner en vídeo porque no lo tengo aquí se llama desertbush y como veis también es de autobuses no sé que tienen los autobuses con los juegos y veis que el gameplay de ahí abajo aquí la pantallita bueno si no lo veis pero dura 8 horas desertbush damas y caballeros es un juego con con poca más interacción que el que acabamos de ver aquí puedes tocar el claxon girar izquierda o derecha y abrir o cerrar las puertas el paisaje todo el rato igual mierda de mechero macho una hora bueno no que coño dos horas y pico mira se ha aplastado un mosquito ahí ha pisado un una caca de ah bueno espera que se hace de noche esto lo desconocía yo pero han hecho falta cuánto 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 ha hecho falta cuatro horas y pico para que se haga de noche una puta maravilla tío muchísimas gracias a todos guapos mutu Gracias por ver el video.